Foto, agencia AFP como todos sabemos, el padre de la duquesa de sus ex Thomas Markel, no pudo asistir a la boda de su hija, Meghan Markel y Enrique de Gales. De acuerdo al comunicado que emitió el Palacio de Buckingham, el motivo por el que el padre de Meghan no pudo asistir al importante evento fue por problemas de salud. Y a pesar de que su ausencia se debió a un motivo razonable, de acuerdo a las declaraciones del mismo Thomas Markel, a su hija le causó tristeza la noticia de que no asistiría a uno de los eventos más importantes de su vida. En una entrevista con Good Morning Britain de ITV, Markel habló sobre su relación con Meghan y su nuevo yerno. El exdirector de iluminación de televisión dijo que le dio la noticia de que su salud le impediría hacer el viaje unos días antes de la ceremonia en el castillo de Windsor el mes pasado. Meghan lloró, estoy seguro, cuídate, estamos realmente preocupados por ti, señaló que se le dijo. En la foto, Afu declaró también que vio la boda desde California, mientras se recuperaba de una operación de corazón pocos días después de que surgieron las denuncias de que había posado para fotografías preparadas con los paparazzi en las que se le veía en un café con una revista en mano de la realeza británica. Situación de la que se arrepiente por completo, me di cuenta de que era un grave error, es difícil deshacerlo, dijo sobre las fotos. El príncipe Harry le pidió la mano de su hija por teléfono. El padre de Meghan declaró que el príncipe Harry pidió la mano de su hija por teléfono y que ha tenido numerosas conversaciones con la realeza británica. Enrique habló por teléfono con Meghan, me llamaron juntos. Enrique me pidió su mano por teléfono y le dije, eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija. El padre de Meghan de 73 años también dio a conocer que le hubiera encantado llevar a su hija del brazo hasta el altar, pues era una de sus más grandes ilusiones, definitivamente quería llevar a mi hija por el pasillo. Declaró melancólico, Thomas Markle. Meghan Markle lloró ausencia en su boda. Declaraciones Good Morning Britain. Boda real. Príncipe Harry duques de sus ex. 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 Príncipe Harry duques de sus ex.